¿Y cuál es el principio esencial de la función empresarial? Miren, el principio esencial de la función empresarial es que cuando el ser humano actúa empresarialmente, descubre un fin o lo crea, descubrir y crear ya les digo que en términos de economía son sinónimos, porque lo valora y moviliza medios y emprende una acción constituida por etapas para lograr ese fin, hay una tendencia, que no una garantía, a alcanzar el fin. Y la razón de que tendamos a lograr aquello que nos proponemos es obvia, es decir, es como si está uno perdido en una tempestad por la noche, que es una de las cosas más horribles que puede pasar, sin ver nada y sin disponer de brújula. Pero si resulta que de pronto tengo una brújula que me indica el norte o veo a lo lejos, entre cresta y cresta de ola, un faro, entonces ya me movilizo, movilizo mi ser en alcanzar ese puerto, ya tiendo a ir. Es como si tuviéramos unas antenas parabólicas direccionables. Si yo de pronto detecto un fin que me merece la pena, yo que sé, por ejemplo, terminar la carrera de ciencias audiovisuales y triunfar en la profesión como guionista o montaje, y dedico todo mi ser a esto, entonces la información que vamos destilando y creando está dirigida a ese fin. Y entonces nos aproximamos a él, desde luego, entre 360 grados de posibilidades de dirección, perdidos. Entonces, si dirijo todo mi ser hacia un punto, tiendo a aproximarme a él. Y si yo digo, yo lo que quiero es encontrar a la mujer de mi vida y casarme, y dedicar a esto toda mi energía creativa, pues esta persona lo más probable es que encuentre a la mujer de su vida y se case. En cambio, que dice, a mí me da lo mismo la mujer, es que... Pues entonces, ¿se dan cuenta? Por tanto, yo tengo una visión, soy Bill Gates, yo lo que quiero es encontrar un producto que satisfaga las necesidades de millones de seres humanos, en el ámbito informático, y termina desarrollando el sistema operativo. Hay una tendencia, pero no garantía, no hay ninguna garantía, ¿eh? Vivimos en un entorno de incertidumbre, podemos cometer errores empresariales, etc. Pero vamos por prueba y error, podremos fallar muchas veces, pero si nos dirigimos hacia el puerto, el principio esencial es que tendemos a lograr aquello que nos proponemos. Ahora, esto tiene una peculiaridad, que explico en la página 75. Si por razones de tipo institucional, por ejemplo, el gobierno, o la sociedad de castas en la India, etc., se bloquea, se impide el acceso de la empresarialidad a cualquier parcela social, entonces, esta ley de tendencia queda bloqueada. La creatividad, transmisión y coordinación de los empresarios en esa parcela no se lleva a cabo. Y veremos que, precisamente, en la medida en que el Estado interviene en economía, y en las parcelas en las que interviene, y en la medida en que sea efectiva esa intervención, se bloquea el proceso de coordinación, y surgen continuos desajustes y conflictos. De hecho, todos los conflictos sociales que ustedes hoy puedan enumerar, tienen su razón de ser en la intervención del Estado. Cuando el Estado no interviene, y aunque esto parezca antiintuitivo, el orden espontáneo, en cualquier ámbito, tiende sistemáticamente a descubrir y coordinar los desajustes. Luego, la restricción institucional es la única que bloquea la ley de tendencia del principio esencial de que tendemos a lograr lo que nos proponemos. Si Correos tiene el monopolio de distribución de cartas y no permite que intervengan las empresas privadas, pues queda bloqueada toda una creatividad empresarial enorme que se podría llevar a cabo en ese ámbito. Pero a pesar de toda la legislación, surgen mil formas de creatividad empresarial, y surgen mensajeros, y surge fax, y surge internet, etc. Y así sucesivamente. Ahora, hay una cosa curiosa, y es que responde al viejo aforismo, o dicho español, dice que ojos que no ven, corazón que no siente. Y es que en esas áreas prohibidas, parceladas, intervenidas o bloqueadas por el Estado, en la medida que tengan éxito, como alejan la función empresarial de la misma, ni siquiera somos conscientes de todo lo que dejamos de crear por impedirse empresarialmente la acción humana en esas parcelas. ¿Cuánto se deja de crear empresarialmente por impedirse por el Estado que las calles sean privadas? Es que hay todo un mundo inmenso. O que las drogas sean resultado de la libre producción, distribución, etc. Habría todo un inmenso esfuerzo empresarial destinado a buscar drogas cada vez menos dañinas, que tuvieran unos efectos atractivos para los consumidores, pero con menos efectos... Todo esto está bloqueado, hay que hacerlo de manera... O está bloqueado y todo el espíritu empresarial desaparece, o se hace de una manera oculta, o economía sumergida, o mercado negro, etc. Pues durante muchísimos años en la Unión Soviética y aledaño estaban prohibidas las fotocopiadoras. ¿Por qué? Porque tenían miedo los jerarcas de que se fotocopiaran masivamente y se hicieran libros contrarios al régimen político, subversivos desde su punto de vista. Entonces todos los alumnos, todos los estudiantes, tenían que tomar los apuntes a mano. Y perdían horas y horas y horas tomando los apuntes a mano en la Unión Soviética. Cuando en Europa uno tomaba los apuntes, se fotocopiaban y se distribuían rápidamente. Ellos no eran conscientes de todo lo que dejaban de crear como consecuencia del entorno en el que se encontraban. Cuando empiezan a pasarse de contrabando, los primeros compacts, DVDs, etc. de películas, yo me acuerdo que de los más populares eran la serie de Dallas. Ustedes no eran muy pequeños, pero hay un señor que se llamaba JR, que tenía un sombrero muy grande, etc. Y entonces empiezan a verlo, y se lo pasan de contrabando, empiezan a ver muchos detalles del mundo occidental y en ese momento ya está sentenciado. Porque hasta entonces los ojos no veían y el corazón no sufría, pero cuando los ojos ven el corazón sufre. Oye, que allí en Occidente, fíjate lo que tienen. En ese momento está la sentencia y por eso se desmoronó. Por eso es tan buena política para un país, digamos, cerrado como puede ser Cuba, el libre comercio. Porque al comerciar entran en contacto y ven la riqueza creativa del otro y dicen ¿y por qué yo no voy a tener acceso a esto y poder también desarrollarme como ser humano? ¿Cómo se dan cuenta de lo que están sufriendo en términos de bloqueo de su propia naturaleza creativa como consecuencia del entorno dictatorial en el que viven? Y eso da lugar a una fuerza poderosísima e imparable hacia la libertad.